Tú eres qué, Melisa? Es copa de... ¿Qué tienes que decirnos? ¿Cómo pasó todo? ¿Es que le pide la justicia? Yo pido justicia porque a él ahora lo quiere poner como loco Jeffrey en realidad no se metía con nadie Él iba llegando a su casa, era Y él dice que Jeffrey alucinó la cara Y que le brinó un plébulo arriba Pero que nosotros íbamos a caer ahí Y escuchamos el montón, nosotros sabíamos que era él Y al corpito rato se iba a escuchar el disparo Es decir, que nosotros no escuchamos discusión ni nada Que de una vez se escucha en el caso Porque nosotros íbamos como a dos casas ¿A quién te acusas? Yo acuso a Joan porque supuestamente fue el que le disparó Pero que yo digo que él solo no pudo Porque donde le dispararon lo que había era una gorra 35 pesos, una botella de cerveza Y como un chin de sangre Entonces, él se estaba desangrando Y a donde lo pusieron fue en el punto Arriba del motor Entonces, ahí lo que aparecía también Otro poco de sangre El motor lleno porque fue arriba que lo pusieron Y su chancleta bañada de sangre Que también se la pusieron ahí Tenía su celular Tenía mil pesos que él cargaba Es decir, que no fue para robarle ¿Y qué pasó entonces? ¿Cuál es esta información? Para mí, ellos no discutieron Como él quiere decir Porque nosotros de una vez escuchamos el motor Su mamá se levantó Y de una vez escuchamos el disparo Y salimos atrás de él y nos lo encontramos Fuimos al hospital a preguntar que si había un herido No había un herido Fuimos a la policía No, no sabía nada tampoco Al poquito rato viene un amigo de él Éramos como un compadre Y me dice Mira, a Jeffrey está tirado allí en el punto ¿Qué situación existía entre ellos? ¿Ellos se conocían? No, porque él era nuevo ahí Él tenía como cinco días El que lo mató Yo en realidad no lo había visto tampoco ¿Qué hacía Jeffrey? ¿A qué se dedicaba a él? Jeffrey era, manejaba cambios de pesado Cuestionamiento por la zona Donde fue ultimado En la cercanía del punto ¿Por qué? Porque nosotros vivíamos cerca Y ahí, como a dos casas A un solar Y después vivíamos nosotros ¿Finalmente qué le pide a la justicia entonces? Que se haga justicia Que para mí Él no es ningún loco Porque él tiene su familia Incluso la mujer Que hasta orden y de todo Le tienen a él De alejamiento La mamá de ella teme por la vida La mamá del que mató a Jeffrey Teme por la vida de la hija de ella Porque él la tiene amenazada La tenía amenazada Para matarla Si lo dejaba Entonces yo entiendo Que una persona así No es tan loca Como lo quieren declarar Yo pido que le haga justicia Y que averigüen bien Porque para mí Él solo no podía cargarlo ¿Cómo es tu nombre? Melissa Nimeo ¿Cómo? Melissa Nimeo